quiero recordarles que es muy importante que este sábado estamos en el enjoy de Villa del Mar a las 21 horas con quien apagó la tele, se van a reír se van a reír que no les digo, a las 21 horas con Raquel Argandoña, Patisa Valdonado, Miguel Anabalón que está triunfando y Manu González y el día el día, el 14 el día 14 vamos a estar en Chile en el casino Marina del Sol, a las 21 horas empiezan a comprar sus entradas y el concurso para Villa del Mar ya partió hoy ¿cómo se llamaba la perra que fue al espacio? ¿cómo se llamaba? Isquia a ver Cata, hándate con calma Cata no Catita, vámonos con calmita, por favor ¿cómo se llamaba la perra que fue al espacio? Ustedes meten ahí la 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 ya sabe y eh concursen po' ¡Gracias!